Música Ay, en el rancho, qué feliz mi vida En esa casita donde nací yo Un café caliente alador de los lunes Con queso y frijoles así crezco yo Música Recuerdo el consejo de mi pobre viejo Me lo decía con el corazón Música Un hombre tranquilo, formal y derecho Y quiere a tus hijos como lo hago yo Música 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 Soy la historia de un ranchero Que en busca de dinero Se fue a la ciudad Música Como extraño yo a mi gente En andar por el monte Y oír la baja del mar Música 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 Lujos y dinero yo pude lograr Música 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 Música